¿Sabes qué? ¡Deseo no haber nacido nunca! El capítulo de los padrenos mágicos más controversial y que incluso la propia comedia no le ayuda mucho para ser digerido es Una Vida Deseosa, donde Jorgen Von Strangle actúa como la muerte y le dejará claro que el deseo que pidió Timmy ayudó a mejorar a todos así que por eso será tirado a la tierra donde están los niños que pidieron ese deseo pero en este video hay una teoría que demuestra quien si estaría bien con que Timmy hubiera nacido Iniciamos El chiste es que durante todo el capítulo Jorgen le demuestra a Timmy que cometió un error pero para bien porque con esto les deja claro que su vida no importa y no es necesario en este mundo dejando un poco triste el contexto al darse cuenta de esto porque incluso el autor de la serie pidió una disculpa por haber hecho este capítulo tan oscuro siendo para niños pero entre todo hay una persona que si es buena porque haya nacido Timmy esto porque entre los muchísimos videos donde sacan resúmenes de este episodio y análisis de como tiene razón hay un comentario que puso una teoría interesante que comienza así En realidad si hay alguien que sufriría Timmy niña de esa realidad alterna piénsenlo, ¿por qué los tornells son ricos ahora que no está Timmy? Uno pensaría que es porque no malgastaron las cosas de niña que tenían planeadas antes de que naciera pero no podría estar más lejos tampoco tiene que ver con los desastres que hace con Vicky u otras cosas ellos querían una niña para hacer dinero con ella usándola para concursos de belleza o de talento u otras cosas no querían hijos, querían una fuente de ingresos el propio padre de Timmy dijo que sus sueños y esperanzas se destruyeron hace años pero no creo que fue por el nacimiento de Timmy sino por tener un bebé ya que seguramente tenía planes y formas de ganar dinero que no involucraban hijos y el tener uno se los arruina teniendo que recurrir al plan B, usar al hijo pero sabían que no había concursos de belleza de niños varones y que no sería inteligente o talentoso por ser hijos de ellos así que su mejor esperanza era una niña llegando hasta aquí lo que hay de teoría y tomando en cuenta a continuación agregaremos de nuestra parte para refutarla entre otros criterios a tomar en cuenta entrando también aquí la influencia que puede llegar el abuso infantil que tienen los padres que buscan la fama o el dinero por medio de sus hijos esto lo digo porque al ver la foto de Timmy mujer se ve alegre pero puede ser una sonrisa farsa que le han dejado los certámenes de belleza y que por dentro está cansada y triste por ver como sus padres la quieren y aman y de esas razones de que no tuvo padrinos mágicos pero solamente la ven como un objeto que les deja ganancias como si fuera un objeto querido como cuando cultivas o compras una vaca tienes que estar pendiente de cuidarla y alimentarla porque puede dejar un gran dinero pero no hay el amor hacia ellos esto puede sentir lo mismo la chica Timmy y haber pasado la lista apretada de un adulto siendo una niña explotada dejando ver por como su casa que era normal cuando Timmy era niño ahora es una mansión y es el triple de costosa además de que hay muchos casos donde los padres gastan el dinero y lo utilizan no para la educación de sus hijos sino para comprar viviendas, autos, gustos personales, entre más incluso entrando aquí otro ejemplo de que los padres de Timmy solamente querían dinero, la envidia y odio que le tenían los Dinkerbirds más por su padre esto porque los Dinkerbirds no tienen hijos y son una pareja que ambos trabajan y tienen un buen sustento económico que les da la oportunidad de poder tener mejores cosas autos, viajes, fiestas, entre más notándose que ellos aún con todo el esfuerzo que hacen no quieren pasar tiempo con su hijo pero al menos luchan para que al menos tenga una comodidad incluso si está todo el día sufriendo con una niñera en sí el episodio nos demuestra como Timmy comenzó intentando hacer todo bien hacer acciones para poder ayudar cada una de las personas que le importaba o quiere quedar bien pero esto solamente es perjudicial para las personas así que en una desesperación pide este deseo en nunca haber nacido siendo que el cambio es muy notorio al no tener quien golpear a Francis se vuelve el futbolista al no estar loco por los padrinos mágicos Crocker es profesor de universidad Chester tiene padrinos AJ tiene pelo entre más puede que nos denote esto que son cosas malas para un niño pero puede haber un mundo peor que ya sería meter a un niño en el mundo de los adultos desde muy corta edad como pudiera sucederle a Timmy mujer esto es un pequeño análisis sobre el capítulo más triste o uno de los más tristes que nos llegaron a mostrar en los padrinos mágicos si te interesa ver más de este tipo de contenido de análisis o investigaciones de teorías tipo así déjanos un comentario y like te dejo más contenido en las anotaciones del video para que lo cheques dicho eso nos vemos la próxima